Reynosa vive semana de asaltos, robos al orden del día. Delincuentes especializados en robar medidores de luz dejaron sin servicio eléctrico a una familia de la colonia Las Fuentes Sección Lomas, luego que desmantelaron el aparato medidor durante la madrugada. Asimismo, el estacionamiento de las oficinas del magistrado fue el escenario de un nuevo robo a vehículo ocurrido en la tarde del pasado miércoles a una profesora residente del fraccionamiento polango. Los robos a tiendas de conveniencias están a la orden del día, y ahora uno de sus establecimientos fue víctima de dos cacos, quienes armados con un desarmador sometieron y lograron llevarse varios productos y dinero de la caja registradora. El atraco se cometió a las 19 horas del pasado jueves en el negocio ubicado sobre el boulevard Costa Rica de la colonia petrolera. En otras noticias, una joven ama de casa fue atracada en el estacionamiento de un centro comercial por un maleante que portaba un cuchillo y indicó que los hechos ocurrieron cuando acompañada de su esposo arribaron al estacionamiento del centro comercial periférico a borde de una cañonera. Además, mientras se ejercitaba en un gimnasio, un joven fue víctima de ladrones, pues le dieron un cristalazo a su automóvil para robarse sus pertenencias. Al revisar el interés de su carro, descubrió que ya le habían robado, siendo un mini iPad de 16 GB, propiedad de la empresa donde labora. También, un obrero, cuando terminó su turno laboral en una empresa maquiladora, descubrió que delincuentes se habían llevado su camioneta, la cual había dejado estacionado frente a la factoría. Informa El Mañana TV Informa El Mañana TV